saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción y bueno como sabemos nace la base de los futuros automóviles eléctricos de lotus llamada leva y bueno como sabemos la nueva plataforma de la compañía lotus que está cofinanciada por el gobierno británico va a servir para dar forma a las próximas máquinas totalmente eléctricas de la compañía automotriz y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno desde que la compañía china gilí tomara la rienda de lotus en el año 2017 es decir hace tres años el horizonte de la histórica firma automotriz británica avanza con paso firme hacia un futuro eléctrico pero que no renuncia a la identidad deportiva que ha hecho famosa a esta marca automovilística durante muchas décadas bueno por ello y mirando hacia un futuro en el que parece tal vez si habrá una gama más diversa que de la que se ha visto en la última década el lotus ha anunciado el nacimiento de una nueva plataforma llamada leva la cual es una nueva arquitectura destinada a la creación de nuevos modelos eléctricos dentro de la marca automotriz bueno este importante elemento para el futuro de la marca lotus recibió además el respaldo y también financiación del gobierno de reino unido un movimiento con cierto sentido teniendo en cuenta que el ejecutivo británico está poniendo su horizonte hacia la prohibición de la venta de máquinas de combustión cada vez más cerca actualmente fijado para 2040 aunque podría adelantarse un más bueno el nombre leva viene de viene de las siglas de del idioma inglés lightweight electric vehicle architecture un nombre que ya deja clara las características de los modelos que van a nacer a partir de esta misma base de las cuales no existen aún muchos detalles entre las papeletas podrían estar entre los sucesores de los actuales modelos evora y elice modelos que se sumarán tarde o temprano a un lotus evija casi listo para salir a las calles y una y una máquina y un todoterreno de lotus que al principio tal y como se supo a hace 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 un día porque eso yo ya se lo comenté ya se los comenté a ustedes no llegarían a equipar esta plataforma sino que se apoyaría dentro de la arquitectura spa que volvo de volvo que utiliza para sus modelos suv lo que sí es completamente claro por las palabras de los responsables de la compañía automotriz lotus es que a pese a que está decidí a que está decidí a pesar de estar totalmente decidida apuesta por los eléctricos los los modelos de la marca lotus van a seguir siendo vehículos creados para los conductores como ya se señala mal cual director ejecutivo de ingeniería de esta marca sólo queda esperar un poco más para ver en qué se mate materializó este nuevo desarrollo de la nueva compañía lotus y bueno con esto me despido adiós camifuera chao